Fue en el penúltimo café, mientras hablábamos mi amor, fue en aquel beso en el antel He dejé mi corazón, mi corazón fue en un vuelo de pájaros Fue en la fosforescente luz, de tus ojos arándano He dejé mi corazón, mi corazón perdido Te extraño, te extraño 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 Seguimos. ¡Suscríbete al canal!